Amigos muy buenas tardes, aquí nos encontramos en este jaripeo ranchero, este jaripeo de pueblo, aquí en el rancho ML, acompañando la ganadería ML, mandándoles saludos para todos ustedes, invitándolos a que se suscriban al canal de su amigo y servidor Alejandro López de Ciaro, nos encontramos aquí nada más con nada menos que con un kinestazo por allá, el halcón de Quinceo. A mi primo Miguel Santiago, a mi primo Valento, Valento Mautista y a todos los paisanos que no recuerdo bien, un saludo y gracias por el apoyo que estoy aquí, gracias a ellos, aquí estoy, el Ciaro Maitico, nos vamos al próximo 25 de este mes para México, tenemos un contrato el día primero en Capacuaro, Pichocanco, rancho de las ciudades, segura selección de la sierra del halcón de Quinceo, Allá nos vemos, un saludo para todos mis hijos, a mi hija y a mi esposa y a toda la gente de Quinceo que me apoya y a todos los amigos alrededores de Michoacán, saludos desde Ciaro Washington, saludos hermanos y gracias por las grabaciones, al compa Alejandro López de Ciaro, saludos por las cámaras más especiales, saludos, gracias hermanos. Claro que sí Galcón, ahí estamos en la próxima, un gran jinete, un gran amigo, una gran persona, aquí se encuentra conviviendo con toda la gente que lo quiere, aquí nos encontramos por ahí por el Ray, con el Rayo también de la Magdalena, el Charro de la Magdalena, por ahí se encuentran varios quineses, por ahí viene nuestro amigo, el Charro de la Magdalena, por ahí viene, Charro, ¿cómo estamos? Bien, ¿estás bien? Hombre, te tocó un buen, un saludo que te aventó contra la barda, lo bueno es que estás bien, lo bueno es que estás bien, me da mucho el Charro, no importa, no importa, no importa, que yo siempre estoy con ustedes, unos amigos que los encontramos allá han salido del canal, y los queremos, los apoyamos. Por ahí va pasando el hombre de los borrachos. Un abrazo también, recibe cada rato buenos golpes por aquí en el anillo de fuego, el Alexis, oriundo por allá de tierras de Oaxaca, una gran persona, nada más que muy descuidado. Mandando saludos para todos ustedes amigos por allá, mi pindoresco y hermoso pueblo de La Cañada, municipio del Marqués Querétaro, saludos por ahí hasta California, el señor Arturo Sandoval, saludos por ahí.